de la noticia que les vamos a transmitir en estos momentos, ya que se trata de una jovencita de 21 años que murió a causa del coronavirus COVID-19. Acá lo importante y lo relevante del tema es que esta jovencita que usted está viendo en sus pantallas, que es una británica, no tenía enfermedades previas. Ella fue identificada como Claude Middleton, que murió en su ciudad natal. La madre alertó a la comunidad, piensen nuevamente, ya que este virus es bastante fuerte y esta joven británica de 21 años murió luego de contraer el coronavirus COVID-19. La cepa infecciosa nacida en Wuhan, en China, en noviembre pasado, nos indica el comunicado. Claude, para sorpresa de quienes la atendieron de urgencia, no tenía una historia clínica con enfermedades que pudieran haber complicado su cuadro. De esta forma, Claude se convirtió en la más joven víctima mortal de la gripe sin presentar, hay que poner mucha atención a esto, sin presentar antecedentes médicos de importancia. El anterior, un adolescente de 18 años presentaba condiciones que agravaron su cuadro, pero en este caso no. Es por eso que se está estudiando del por qué pues esta enfermedad prácticamente hizo que esta jovencita muriera. Para todas las personas que piensan, indica aquí el comunicado que es solo un virus, por favor, piénsenlo nuevamente. Indicó la madre de la joven, hablando desde una experiencia personal, este llamado virus le ha quitado la vida a mi hija de 21 años. Escribió su madre Diana en su muro de Facebook y pues acá también hay más información acerca de esta víctima mortal, esta joven que no tenía antecedentes de enfermedades y es por eso que causó la sorpresa y la duda y la incertidumbre incluso en científicos y en médicos. Y la preocupación en el Reino Unido está creciendo a diario luego que el gobierno mostrara dudas en el manejo de la pandemia. Sin embargo, si las medidas británicas para enfrentar el brote de coronavirus funcionan, la demanda de ciudades intensivas alcanzará su pico en dos semanas y media o tres, dijo pues un epidemiólogo que asesoró al gobierno. Así es que esta es información que le estamos trasladando. Hay que darle seguimiento a la muerte de esta joven de 21 años, que no fue hoy la muerte, pero acá lo que se está dando como tema central es lo que causa la sorpresa de que muere a sus 21 años y que no tenía antecedentes de enfermedades como en otros casos. Esta es la información, vamos a hacer un enlace en estos momentos con nuestros patrocinadores, regresamos enseguida.